Anticapitalismo el anarcosindicalismo se opone de modo radical al sistema establecido por el capitalismo liberal o por el capitalismo de estado en todas sus variantes. el capitalismo, independientemente de sus transformaciones presentes o futuras, representa la explotación económica derivada de la propiedad privada de los medios de producción y la subsiguiente capitalización de estos por unos pocos, sin importar que los explotadores se representen individualizados o de modo anónimo colectivo. el capitalismo de estado por su parte, se apropia de la propiedad de beneficio de un sector privilegiado integrado en el estado. tanto en uno como en otro sistema el individuo, el trabajador, no es dueño de su trabajo ni de sus decisiones. en una parte se aduce la necesidad de la economía, dominada por los grandes propietarios y financieros amparados por el estado, en la otra se sacrifica a la clase trabajadora en nombre de un falso bien común impuesto por el estado. ambos sistemas desarrollan sus instituciones, medios de represión, a través de la clase gobernante, leyes, organismos de justicia, cárceles, policía, ejército etc. para dominar a los gobernados e imponer la cultura propia del sistema. somos ricos en las sociedades civilizadas. porque hay, pues, esa miseria en torno nuestro. porque ese trabajo penoso y embrutecedor de las masas. porque esa inseguridad del mañana, hasta para el trabajador mejor retribuido, en medio de las riquezas heredadas del ayer y a pesar de los poderosos medios de producción que darían a todos el bienestar a cambio de algunas horas de trabajo cotidiano. los socialistas lo han dicho y repetido hasta la saciedad. porque todo lo necesario para la producción ha sido acaparado por algunos en el transcurso de esa larga historia de saqueos, guerras, ignorancia y opresión en que ha vivido la humanidad antes de aprender a domar las fuerzas de la naturaleza. porque, amparándose en pretendidos derechos adquiridos en el pasado, hoy se apropian dos tercios del producto del trabajo humano, dilapidándolos del modo mas insensato y escandaloso. porque reduciendo a las masas al punto de no tener con que vivir un mes o una semana, no permiten al hombre trabajar sino consintiendo en dejarse quitar la parte del león. porque le impiden producir lo que necesita y le fuerzan a producir, no lo necesario para los demás, sino lo que mas grandes beneficios promete al acaparador. contemplese un país, civilizado. las ciudades, enlazadas entre si con carriles de hierro y líneas de navegación, son organismos que han vivido siglos. profundizado en su historia, y veréis como la civilización de la ciudad, su industria, su genio, han crecido lentamente y madurado por el concurso de todos sus habitantes antes de llegar a ser lo que son hoy. y aun ahora, el valor de cada casa, de cada taller, de cada fábrica, de cada almacén, solo es producto de la labor acumulada de millones de trabajadores sepultados bajo tierra, y no se mantiene sino por el esfuerzo de legiones de hombres que habitan en ese punto del globo. millones de seres humanos han trabajado para crear esta civilización de la que hoy nos gloriamos. otros millones, diseminados por todos los ámbitos del globo, trabajan para sostenerla. sin ellos, no quedarían mas que escombros de ella dentro de 50 años. hasta el pensamiento, hasta la invención, son hechos colectivos, producto del pasado y del presente. millares de inventores han preparado el invento de cada una de esas máquinas, en las cuales admira el hombre su genio. miles de escritores, poetas y sabios han trabajado para elaborar el saber, extinguir el error y crear esa atmósfera de pensamiento científico, sin la cual no hubiera podido aparecer ninguna de las maravillas de nuestro siglo. pero esos millares de filósofos, poetas, sabios e inventores, ¿no hablan sido también inspirados por la labor de los siglos anteriores? no fueron durante su vida alimentados y sostenidos, así en lo físico como en lo moral por legiones de trabajadores y artesanos de todas clases? ¿no adquirieron su fuerza impulsiva en lo que les rodeaba? cada máquina tiene la misma historia, larga historia de noches en blanco y de miseria, de desilusiones y de alegrías, de mejoras parciales halladas por varias generaciones de obreros desconocidos que venían a añadir al primitivo invento esas pequeñas nonadas sin las cuales permanecería estéril la idea más fecunda. aún más, cada nueva invención es una síntesis resultante de mil inventos anteriores en el inmenso campo de la mecánica y de la industria. ciencia e industria, saber y aplicación, descubrimiento y realización práctica que conduce a nuevas invenciones, trabajo cerebral y trabajo manual, idea y labor de los brazos, todo se enlaza. cada descubrimiento, cada progreso, cada aumento de la riqueza de la humanidad, tiene su origen en el conjunto del trabajo manual y cerebral, pasado y presente. entonces, ¿qué derecho asiste a nadie para apropiarse la menor partícula de ese inmenso todo y decir, esto es mío y no vuestro? Piotr Kropotkin.